Hay historias que trascienden el tiempo y el espacio, y el grupo RBD nunca imaginó que 20 años después siguen los corazones de sus fieles seguidores. Es un privilegio de verdad, esta exclusiva de impacto con un fenómeno mundial musical, y no solamente eso, sino yo los puedo llamar un símbolo mexicano de la música. Me encuentro precisamente con la preciosísima, por fuera y por dentro, Maite Perrón, y qué gusto verte, también nos acompaña ni más ni menos que Christopher Uckerman, y el grandioso, bueno, ya lo conoces, no necesitas presentación, Cristian, no necesitas. Un saludo a toda la gente. Cristian Chávez. Bueno, me encuentro con parte del grupo RBD, nos faltaron algunos, ¿extrañan a Poncho en esta gira? Sí, yo creo que al final somos todos parte de lo que RBD significa, pero entendemos perfectamente las decisiones que cada uno toma, y nosotros hemos disfrutado muchísimo también esta nueva reconfiguración y esta nueva etapa que estamos disfrutando al máximo y que ha sido un regalo del universo todo lo que se ha dado, ha sido tan bonito. Estamos ya a solo unas horas de que se presenten aquí en la ciudad de Miami, tienen dos fechas. ¿Cómo se están preparando para antes del show? La verdad es que estamos muy emocionados de poderles mostrar este show que para nosotros es nuestro bebé, literal, porque lo hemos preparado tanto y lo hemos cuidado tanto, la producción, la parte musical, la parte de la moda, todo lo que hay en este show es algo que nosotros hemos estado realmente cuidando cada detalle, entonces nos llena de orgullo poderle mostrar a la gente algo que finalmente está hecho completamente de nosotros, por nosotros. Su público aclamaba su regreso a los escenarios, siendo el 2020 su primer reencuentro de manera virtual. ¿Te imaginabas este reencuentro? Tuvimos pláticas durante muchos años, abríamos y cerrábamos chats, se salía uno, entraba otro, eran años de pláticas hasta que se logró, entonces siempre decimos que fue el destino, realmente creemos que fue en el momento adecuado. Hace poco grabaron un video muy especial que fue la reconexión entre ustedes, ¿qué fue lo que pasó por su mente cuando hicieron este video? Para mí, en mi caso, fue vivir este proceso en esta conexión especial, pero desde la madurez, de poder disfrutar cada momento, de poderlos disfrutar a ellos y a su madurez, ¿no? Entonces es un proceso, es un proceso de plenitud, definitivamente. May, hace tres años te vi aproximadamente en Los Ángeles en un evento, pero ahora te veo y hay un brillo especial, hay algo que cambió en ti porque eres mamá. ¿Cómo encuentras ese equilibrio, ese balance entre el escenario y llegar a convertirte en una mamá también, pero como tú lo eres, con mayúsculas? Ha sido el proceso más hermoso, ha sido una revolución transformadora por completo y es una comprobación más de que no tenemos ni siquiera conciencia de la capacidad de amor que puede explotar dentro de nuestro ser. Estoy enamorada por completo de mi familia, de mi bebé, de lo que estamos viviendo en este momento. Si me he desvelado 18 horas por un set de filmación que no me pueda quedar toda una noche abrazando, besando y amando a mi bebé y dándole de comer y haciendo que esté de la mejor manera posible, es lo máximo. Es un momento de mucha plenitud personal y profesional. Y así te ves, te ves plena y te vemos y te disfrutamos en el escenario que además ahora nos representas como mamás luchonas, ¿eh? Mamá luchona. Oye, que luego dicen, es que todavía tienes los kilos, tengo muchos kilos y ¿qué importa? O sea, al final es abrazarnos y aceptarnos como somos, como seres humanos en nuestros procesos y en nuestros momentos y qué mejor que dar vida. Da igual si te ves más cachetona, menos cachetona, con más, con menos. En la vida pasamos por distintas etapas y creo que nos tenemos que aprender a abrazar y aceptar como somos. Y vivimos en un mundo lleno de tantos estereotipos que de pronto tenemos que seguir todo lo que está establecido allá afuera, en tantas imágenes, en tantas fotos, en los Instagrams. Estoy en un proceso personal de retomarme y de cuidarme, de estar cómoda conmigo misma, pero al mismo tiempo disfrutando y disfrutando mucho. Y si hay lonja, si no hay lonja, si hay papada, no hay papada, ¿qué más da? O sea, es que es lo menos importante. Bueno, pero hablando de estereotipos, si mencionabas algo muy bien importante porque, Cristian, tú has roto todo estereotipo. No, no, la verdad es que yo pues siempre he tratado de ser pues como soy. La verdad es que ahorita yo lo que esperaba en esta gira especialmente era poder vivir eso que a lo mejor hace años estaba yo como que, ay, no me puedo poner este tipo de ropa o no puedo decir ciertas cosas o no puedo. Y la verdad es que en esta gira, y lo dije, ¿no? Desde antes que empezara, para mí es como celebrar a este Cristian de 11, 12 años que siempre quiso hacer cosas distintas y que de pronto le decían, no, esto no porque es para niñas o esto no porque la gente te va a juzgar. Precisamente tus 4 millones de seguidores o más ya, seguramente después de este tour, te han apoyado absolutamente en todo. Pero, ¿cómo tomas los ataques en redes sociales que se dan frecuentemente? Pues mira, la verdad es que te vas curtiendo, te vas curtiendo, te vas acostumbrando. Todos los comentarios negativos como que quieres responderlos o quieres, y después ya como que vas tomando tu tiempecito y lo pones así como de, ok, yo estoy siendo yo, no me pongo a leer lo que piensan de mí, la verdad, porque eso es algo que me quita tiempo y lejos de hacerme crecer como artista o como persona, pues me detiene. Hace unos días compartiste que estabas pasando por un tema de salud. ¿Cómo te encuentras? Bien, ayer me hicieron ultrasonido y todo, pues son las cosas que pasan en un tour, ¿no? Pues obviamente el estar involucrado en también muchas cosas, también pues me llegué a estresar un poquito, ¿no? Y de repente también el no poder estar en casa, se me inflamó un poco la tiroides, que es un tema que yo vengo tratando. Y ahorita cuidándome, tratándome ahorita la tiroides para poder estar al 100 en los shows. ¿Dónde podemos encontrar los tickets? Porque es la pregunta que más nos hacen sus fans. Según yo, ya todos los tickets están sold out, pero hay algunas opciones que tiene AT&T en sus tiendas aquí en Estados Unidos. Así que chéquense, pues la página de internet de AT&T, porque ahí pueden tener sorpresas. ¿Van a Colombia? ¿Van a Brasil? Cuéntenme de estas próximas fechas. Pues sí, estamos muy emocionados porque logramos el poder ir a Colombia, que también es un país que nos ha dado muchísimo apoyo y que han sido siempre cómplices de todo lo que ha sucedido con RBD. Y por supuesto, de volver a Brasil, una tierra que también ha sido fundamental y una pieza clave de todo lo que ha sido nuestra historia. Entonces, estamos muy emocionados. Hablando de Colombia y de las próximas fechas que tendrán en Colombia, una de las cantantes colombianas que más ha abogado porque se presenten en su país es Karol G. ¿Van a hacer alguna colaboración con ella? ¿La van a invitar al escenario a cantar con ustedes? Pues no sé, ojalá, vamos a ver qué pasa. Hay sorpresas, todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero lo que sí es que aquí las reglas cambian. ¿Ya vieron a Bad Bunny cantando Sálvame? Ya, eso es increíble. Claro, sí. ¿Les gustaría colaborar con Bad Bunny? La verdad, no. ¡Ay, obviamente sí! Imagínate a quién no le gustaría trabajar con Bad Bunny. Creo que es uno de los íconos ahorita latinos más importantes del mundo y bueno, para nosotros sería un honor, pero como dice Christopher, ahorita pues realmente estamos viendo, estamos empezando. ¿Han pensado en hacer algo con estos grandes artistas mexicanos, con peso pluma o con Nodal, Christopher? Pues sería maravilloso. Digo, la invitación está abierta. Nos encantaría poder... Esta combinación de género siempre es muy interesante. Y hoy se habla mucho de la salud mental, incluso tú has abordado estos temas. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cuál es tu salud mental en este momento? Pues yo estoy bien loco como siempre. No, no es cierto. No, la verdad es que siempre creo que es importante hablar sobre la salud mental porque a veces las personas, pues el hablar de temas de ansiedad, de depresión, como que de pronto es un tema que a la gente se le volvía, sobre todo a nuestra generación, era un poco incómodo hablar de ese tipo de temas, pero creo que mientras mejor, más se habla, mejor las personas están... ¿Qué cambiarían del R.B.D. de ahorita al R.B.D. del pasado? Pues yo creo que es eso, el que estamos tomando nuestras decisiones, el que estamos... Ajá, siendo en el escenario nosotros, pero justamente lo que a lo mejor hace 20 años queríamos tener y cómo lo queríamos mostrar, ¿no? May, 15 años han pasado entre que te vimos la última vez como rebelde, ahora en este tour. ¿Qué te gusta más, actuar o cantar? Actuar. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Pues porque yo no canto. Así... Ajá, 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 ajá. Y nosotros... ¡Mua! Ajá, 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 ajá. Cuando todo este sueño empieza a mis 18 años y decido estudiar actuación, entro a la escuela de actuación de Televisa y me empiezo a preparar como actriz. Y tenía algunas herramientas que eran nuestras clases de vocalización y etcétera, pero yo nunca me imaginé siendo cantante. Luego llega el momento en el que hace la selección para complementar la agrupación y me tocó ser parte de él. Y al principio yo decía, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo se le hace que uno se sube y canta si yo no? ¿Y entonces qué hago? Entonces me empecé a meter a clases de canto y empecé a tratar de entender. Y decía, bueno, yo actúo que canto hasta que empecé a cantar y empecé a disfrutar de la música y empecé a vivirlo y a disfrutar de esta historia increíble que tuvimos hace 20 años atrás. Quiero cerrar esta entrevista con dos últimas preguntas. La primera, me puedo imaginar, pero ¿quién es el más rebelde? Yo creo que la verdad es que todos somos rebeldes. O sea, de verdad, cada uno lucha por las injusticias, por lo que uno piensa que no está bien. Creo que sí, sí somos personas rebeldes, pero con causa. Por favor, inviten a su público de Primer Impacto a que no se pierdan este Soy Rebelde Tour. Hola, ¿qué tal, gente de Primer Impacto? Bueno, nosotros somos parte de RBD y los invitamos a que no se pierdan este gran Soy Rebelde Tour. Así es, aquí estaremos en Estados Unidos, Colombia, México, Brasil. Felices, gracias por todo. Y gracias por su apoyo, ahí nos vemos. Y por supuesto, muchísimas gracias a RBD por esta entrevista exclusiva, pero aún pueden conectar ustedes con ellos en las distintas fechas que les quedan. En octubre estarán en Estados Unidos, pero como bien escucharon, van a continuar en Colombia, donde podría haber muchas sorpresas. Seguirán a Brasil, un lugar en donde, por supuesto, siempre le abren las puertas a RBD. Y no le pierdan la pista porque su Soy Rebelde Tour termina en diciembre en la Ciudad de México. En sus distintas fechas van a tener conexiones, experiencias especiales con su público. Gracias a RBD por su confianza y su cariño.